Hola chicos, vamos a aprender cómo hacer un juego con plasti, ¿vale? Cogemos una bolita de plasti y la aplastamos, ¿vale? Y tenemos que hacer un churrito. Ahora que ya tenemos el churrito hecho, que está muy largo, tenemos que hacer un caracol, ¿vale? Hacemos la forma del caracol. Bueno, y una vez que tenemos ya hecho el caracol, tenemos que coger un cachito de papel y lo hacemos una bolita chiquitita, ¿vale? Lo ponemos al principio del caracol y tenemos que ir soplando para hacer todo el caminito y llegar hasta el final, ¿vale? Tenemos que soplar despacito porque si soplo fuerte se me sale y perdemos, ¿vale? Y habrá que volver a empezar. Mirad, así. ¿Veis? Bueno chicos, y esto también lo podéis hacer mucho más grande, ¿vale? Que sería más difícil, pero a lo mejor también es más divertido. Lo podéis hacer a ver quién tarda menos y bueno, lo podéis hacer de muchas maneras. Así que nada, espero que os haya gustado y que os lo paséis muy bien jugando al caracol, ¿vale? Un besito muy fuerte. ¡Mua!